DJ Rodolfo Yibicura Desde que te fuiste, mi vida ya no tiene luz Contigo descubrí lo hermoso que es amar Contigo era feliz, yo quise ya cuidarte Contigo aprendí que el amor es real Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mi Me haces tanta falta si no estas aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Usar este recuerdo es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos tu eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Quiero que sepas que sin ti no puedo Te juro que muero, no puedo olvidarte Yo cada mañana despierto muy triste Saber que no estas me duele recordarte Yo tanto te amaba y tu te alejabas Tan lindo recuerdo que tu me dejabas Dos días pasaban y tu me olvidabas Tanto te esperabas y tu nunca llegabas A veces llorabas, tu nunca cambiabas Yo te extrañaba y tu me ignorabas Dos días pasaban y yo te aguantaba Con tantas canciones que yo te cantaba Puedo sacarte de mi corazón Con tanta tristeza que hice esta canción Cuanto más triste saber que no estas Te fuiste tan lejos que no volveras Si intento dejarte pensarte no puedo Casi estoy lleno de locura Procura volver a mi lado que temo perder Mi fortuna Me das el motivo de que yo sonría Y a diario me siento muy triste Y a veces llorabas, tu nunca llegaba 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 Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mi Me haces tanta lucha si no estas aquí Te juro que te quiero y yo me acuerdo Pulsar este recuerdo es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos, tu eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste en mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy mordido Tan solo contigo Te siento más vida que me haga dormir Tan solo una angustia que no estés aquí Yo miro hacia arriba a probar tu mirada Me agotas a soma y se cae la nada Como pretendes que puedas seguir Si el amor de mi vida se fue junto a ti Tan solo responde porque eres injusto Me dejaste en la nada y muriendo en un punto Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste en mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Un saludo contigo La tarde se aleja, el cielo esta gris La noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre me ha escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Estoy debajo del vaivén de tus piernas Estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez Mi bota insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí, tu boca y tu boca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartidos DJ Rodolfo Tribicura Te amo Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella por atrás Enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor Con tu amor Con tu amor sensual Cuanto me das Más que mi sueño Más que mi sueño Sea una verdad Dame tu alma Dame tu alma Dame tu alma hoy Hacer ritual En algún lado está, solo el amor que tú me das, me ayudará Te amo El tiempo pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así, ay que lejos de mi lado tu amor está de mí No lloro ni lloro por saber que no estás, en mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así, eres malo saber que no me quieres a mí Mira, como estoy sufriendo, me quedo perfecto por sentir tu amor Ay no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón Ay yo te extraño, quiero verte junto a mí, corazón de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia de saber que no estás aquí, oh baby when you gotta be doing this to me Y trato de saber que ya no eres para mí, y este lindo pepecito que contigo cumple Y trato de saber que ya no eres para mí, te extraño Mira, como estoy sufriendo, me quemo perfecto por sentir tu amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón Ya no me duele mami, no verte cerca de mí, tu dicho amor que me puso a vivir Cómo me duele mami, cómo me gustas mami, ay amor Porque me haces sentir poder de ser así, por favor da mi amor, que no puedo vivir sin ti Como te extraño mami, que no ves que me muero perfecto No, 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 no Mira, como estoy sufriendo, me quemo perfecto por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón Mira, como estoy sufriendo, me quemo perfecto por sentir tu amor DJ Rodolfo y Jimmy Cura DJ Rodolfo y Jimmy Cura Te amo Vivo eternamente en ti Háblame No me ignores solo, háblame No me creas lejos, siénteme Estoy muy cerca, solo siénteme Porque el día es corto Y la noche invita a olvidar Que fuimos uno y nadie más Pudo reemplazarnos Resistiré hasta que termine este dolor Perdonaré si ya no estás Somos lo que somos Estamos solos Y nos entendemos a lo lejos Somos los que somos Estamos todos Desunidos pero queremos amor Háblame No me ignores solo, háblame Mírame Mírame Estoy muy cerca, solo siénteme Porque el día es corto Y la noche invita a olvidar Que fuimos uno y nadie más Vivo eternamente en ti Somos lo que somos Estamos solos Y nos entendemos a lo lejos Somos los que somos Somos los que somos Estamos solos Amigos Somos los que somos Nosotros Somos los que somos Tenemos� surprised